El Ipsum nace como una inquietud de un grupo de profesores de la universidad que pensaban que la universidad no era solamente docencia, no era solamente pararse en el pizarrón y enseñarle a los alumnos lo que uno sabe, sino que era imprescindible tener un contacto hacia afuera de la universidad. O sea que lo que se hiciera dentro de la universidad fuera algo compatible con lo que ocurría afuera. O sea que no estuviéramos enseñando tecnologías que ya no se usaban, metodologías que habían quedado pasadas en el tiempo, sino que estuviéramos formando profesionales que cuando el profesional, cuando saliera de la universidad, se encontrara con algo similar a lo que había estado él usando en la universidad. O sea, vencer el tan conocido problema de universidad pasada de moda, sino que nuestro profesional saliera sin transición tecnológica alguna al medio. Lo que veía en la universidad que lo siguiera haciendo afuera. A través de la estructura universitaria eso es muy difícil de lograr, porque la estructura es muy pesada, es muy lenta, y además la universidad es pobre para este tipo de cosas. La única manera de cubrir ese bache es a través de recursos y contactos con empresas. ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido el instituto en estos 35 años y cómo se perfila el futuro del mismo? Bueno, el futuro creo que es bastante promisorio. El crecimiento ha sufrido de los avances y retrocesos como sufrió nuestro país. El crecimiento nuestro en personal ha sido, en cantidad de personas, ha sido bastante poco para lo que querríamos, en razón de que no hay posibilidad económica con la estructura actual para seguir creciendo en personal. En equipamiento a través de la colaboración de empresas hemos podido mantenernos bastante actualizados. Y lo que sí hemos tenido un crecimiento vertiginoso es en el número de becarios alumnos. Nosotros tuvimos en el año 80 el primer alumno becario. El año pasado llegamos a 10, este año tenemos 18. O sea que hay 18 alumnos de los últimos años de la carrera que reciben una beca económica que es pagada con recursos propios nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!